La Comisión Europea desveló este miércoles su esperada estrategia de la granja a la mesa, un plan que pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y consumo de alimentos más sostenibles que llega en mal momento para el sector por el impacto de la crisis del coronavirus. Así, la Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Estela Kiriakides, subrayó que por primera vez la Unión Europea se plantea abordar todas las etapas de la producción alimentaria. La estrategia de la granja a la mesa plantea que para el 2030 el 25% de la superficie agraria total de la Unión Europea sea ecológica, que el uso de fertilizantes se reduzca al menos un 20% y el de fitosanitarios en un 50% y recortar en un 50% las ventas de antibióticos tanto para animales de granja como en la acuicultura. Para alentar a la industria a ofrecer alimentos saludables y sostenibles, Bruselas también propondrá el etiquetado obligatorio de los aspectos nutricionales en la parte delantera de los envases de los alimentos. Además, promoverá la investigación de fuentes de proteínas alternativas de origen vegetal, marino o a través del consumo de insectos que puedan plantearse como sustitutos de la carne. Junto con ese plan, Bruselas presentó una nueva estrategia sobre biodiversidad que pretende combatir, entre otros problemas, el uso no sostenible de la tierra y de los recursos marinos, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y la proliferación de las especies invasoras. Sin ser propuestas legislativas, el objetivo de ambas iniciativas es abrir el debate sobre la transformación de la política alimentaria europea y las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad.